Buenas noches, creo que este consejo ha sido uno de los consejos que podríamos decir más dinámicos y más variados en los que cada comunidad autónoma ha hecho ver lo que es su punto de vista, lógicamente, en el aspecto, pero en el que yo resaltaría dos cosas. Primero, ha habido una serie de elementos comunes que hemos ratificado todas y desde luego Castilla y León sigue diciendo que es ese reparto injusto de la cuota de déficit que nos corresponde a las comunidades autónomas, lo que hace que nuestra situación sea más delicada porque se nos exige más. Pero, por otra parte, hay una esperanza en el sentido de que esas reuniones bilaterales que plantea en este momento el Ministerio nos puede o debe, o por lo menos nosotros estamos convencidos, que va a clarificar nuestra situación. Castilla y León es una comunidad que está absolutamente segura de haber cumplido, que la única causa para no cumplir era ese reparto, como les digo, injusto, y que una vez que nos sentemos con el Ministerio, tenemos un presupuesto aprobado, con un déficit absolutamente comprometido, pues estamos seguros que tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que los deberes bien hechos se verán cuando nos sentemos en esa reunión bilateral. No, ese reparto más justo en este momento no parece, bueno, no lo ha dado ni puede darlo, yo creo que son decisiones que se tomaron erróneamente en su momento y cuyas consecuencias estamos sufriendo, y la única parte de esperanza, es decir, en esta reunión de luces y sombras, la parte de esperanza es que yo creo que cuando nos sentemos comunidades que nos consideramos cumplidoras, es decir, el hecho de habernos pasado en unas décimas tiene causas, no objetivas, tiene causas sociales, que es atender mejor a los ciudadanos, esas comunidades que somos cumplidoras, que no hemos derrochado un euro, que aquí no se ha ido nada a lo que no sean servicios esenciales, aquí no tenemos ningún gasto que pudiéramos prescindir, a todas esas yo creo que la posibilidad de bilateralidad nos puede ayudar, y esa es nuestra confianza. ¿Qué es lo que se puede acordar en esas reuniones bilaterales? Desde luego, Castilla y León lo que tiene que decirle al ministro, y lo verá él, porque nuestras cuentas las tiene él, es que nosotros tenemos unos presupuestos aprobados este año con un déficit absolutamente en el margen, es decir, unos presupuestos claros, no hemos incrementado ningún gasto, es decir, que nosotros le podemos ofrecer esa garantía para que Castilla y León no tenga que hacer ningún recorte adicional. ¿Estamos convencidos de ello? Desde luego, si en el momento que le presentemos eso nos dijera que no, pues sería una profunda decepción, pero yo creo que la posibilidad de estudiar individualmente a cada comunidad a nosotros nos favorece por el convencimiento que le digo de Castilla y León ser una comunidad que ha cumplido. Vicepresidente, ¿pero se ha dado el ministro a entender que hay posibilidad de redistribuir ese déficit? Ha dicho que van a ser en función de las características de cada comunidad. Nosotros nos consideramos solventes, cumplidores y ahora mismo con un presupuesto que se ajusta perfectamente a lo solicitado. Por eso no es reducir el déficit. El déficit está marcado en el 0,3, pero nuestros presupuestos así lo recogen. Es decir, nosotros lo que queremos es enseñarle, mostrarle que no tenemos que hacer ningún recorte adicional, que es a lo que nos negamos, porque estamos convencidos de que los recortes adicionales perjudicarían a los ciudadanos. Yo no sé si a otra comunidad, no soy quien para juzgar, si a otra el ministerio le puede decir dónde debe recortar. Desde luego, Castilla y León ni puede ni debe recortar, porque como les digo, en estos momentos se ajusta perfectamente a la legalidad. Muchas gracias. Inmediatamente. Por parte de Castilla y León, mañana mismo se le solicitará esa reunión bilateral para que se pueda producir lo más pronto posible.